Lucho y César Y todos mis quedantos Somos novios Nos y los dos sentimos un mutuo amor profundo Tengo que contarte algo Estoy saliendo con un chabón Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Que ya no te creo nada Me dicen el matador Nací en barracas Si hablamos de matar Mis palabras matan Ven que ya estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó Ven que ya estoy aquí Tu papi ¿Quién eres tú Para burlarte de mí? Dime quién Yo soy vlog El nuevo chico top Que no me digas en la esquina El verdad El verdad Que eso a mí me multiplica Oh sí Estoy mirando a tu novia de que Me llaman Pero ya vienen Los muchachos se detienen Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Escándalo Es un escándalo Tu novia entregó Tu novia entregó Toda la noche Tu novia entregó Y te gorrió Toda la noche Eh, eh Tú eres Tú eres Tú eres Quien me mata Ay, si te agarro Ay, ay Si te agarro Y que me traigan Más botellas Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Soy tuyo Soy tuyo Yo conocí a una chica diferente Me enamoré Y fue así tan de repente Y yo te quiero a ti Solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento Cuando te hago sonreír Tú eres para mí Yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo Que esta letra es para ti Como yo Y como yo Nadie te quiere Y solo yo Y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú Lo he ido Como tú Lo he ido Y mi amor Lo pongo ante los ojos de Dios Como yo Y como yo Nadie te quiere Y solo yo Y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú Lo he ido Como tú Lo he ido Y mi amor